Y si pudiera bajar, no estoy hecha del tiempo No haré sin pensar, no te jodas Porque me quiero ir Y hasta me tengo Y si tuviera el temprano de un sentimiento Sería un bebé en la isla De tus deseos, de tus deseos Pero por ahí, entiende que no puedo Yo a veces no quiero Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrido Cuando menos, menos, pero me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mí Y si la luna sea tu sueño No sigas tembido Que ese al lado de mi país No es un solo amor Cuando me enamoro Y a veces el final no pudo en su momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Cuando menos, 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 pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrido Sonrido Cuando menos, 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 pero me enamoro Gracias